¿Qué pasa con los trabajos? La gente ha interpretado que los trabajos se van a paralizar o no se van a realizar. Todas las obras que el gobierno central ha iniciado, ustedes pueden tener la plena seguridad y el pueblo puede tener la plena seguridad de que la van a concluir. La vamos a concluir. No vamos a iniciar nada que no tenemos incapacidad de concluir. De manera que el hecho de que los grupos se vayan a levantar, eso es normal, porque ese es su estilo, esa es su forma. De eso tienen la oportunidad de mantener cierta vigencia y no es normal. Es decir, que no nos sorprende nada eso. Lo que nos sorprende es que la gente del pueblo se dejen confundir y entiendan que nosotros hemos iniciado una sombra que no vamos a terminar.